En este video vamos a ver cómo exactamente puedes llegar a tu público a través de las plataformas y ubicaciones de Facebook. Se publican anuncios en todas las ubicaciones y plataformas incluido Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network. Esto da la flexibilidad de llegar al público donde pasa el tiempo, en celulares y computadoras. Veamos por qué es importante. Te presento a Maria. Maria es una mamá trabajadora que vive en la ciudad de Madrid. Cada día es muy diferente para ella, ya que asiste a su trabajo y se ocupa de sus responsabilidades parentales. Primer paso del día temprano en la mañana. Antes de que los niños se despierten, a Maria le gusta usar Facebook para ponerse al día con sus amigos. Los días en los que se tiene que despertar temprano, Maria no usa Facebook. El momento del descanso del trabajo. Cerca de la hora del almuerzo, a Maria le gusta ponerse en contacto con su esposo e hijos a través de Messenger. El esposo de Maria le pide que busque un regalo para un amigo. El momento del almuerzo. Para encontrar un regalo para el amigo de su esposo, Maria visita Instagram para buscar ideas de influencer y marcas que le gustan a ese amigo. Compra una bufonda directamente en Instagram. Alrededor de las 3 de la tarde, Maria necesita un descanso. Visita su sitio de noticias favorito para ver lo que está pasando en todo el mundo. En el sitio web, Maria ve un anuncio del mismo negocio que vio más temprano. Se pregunta si quiere comprar un par de zapatos que vio el otro día. Estos anuncios se mostrarán mediante la herramienta Audios Network. Por la tarde y noche, Maria visita Instagram TV para entretenerse y ponerse al día sobre lo que hacen sus influencers y celebridades favoritas. En resumen, al igual que Maria, la mayoría de las personas interactúan de forma diferente con las plataformas según el día. Pero con la capacidad de Facebook de alcanzar tu público con todas sus plataformas, tiene la oportunidad de exponer tu mensaje cualquier día de la semana. Veremos más lejos que Facebook propone ubicar de forma automática los anuncios donde los verá el público. Esto podría incluir Facebook, Instagram, Messenger y Audios Network. En cada una de las plataformas puedes elegir varias ubicaciones donde aparecerán los anuncios. Cuando elijas un objetivo puristario, Facebook te mostrará las ubicaciones disponibles para la campaña. En los siguientes ejemplos encontrarás informaciones general sobre las ubicaciones que aparecen agrupadas según donde se muestran. Con el feed puedes llegar al público a través de la sección de noticias de Facebook o el feed de Instagram. Están disponibles en celulares y computadoras, a excepción de la columna derecha de Facebook que solo se muestra en computadoras. Se recomienda usar imágenes cuadradas. Con Stories puedes atraer a las personas a tus historias con vídeos y imágenes que abarcan toda la pantalla mediante Instagram, Facebook y Messenger. Esta ubicación funciona bien para atraer al público con contenido multimedia en requisito e interacciones como las encuestas. Se recomienda usar imágenes y vídeos verticales en pantalla completa. La ubicación publicitaria de vídeos en stream te permite entregar anuncios de entre 5 y 15 segundos durante el vídeo a personas que ven vídeos en Facebook y a través de Audience Network. Si necesitas transmitir mensajes más largos o complejos con el sonido activado, puedes usar vídeos en stream. Solo los editores y creadores que cumplen con requisitos estrictos pueden incluir pausas publicitarias en el contenido de vídeo. Usa Messenger para llegar al público a través de anuncios de la bandeja de entrada y mensajes publicitarios. Para la bandeja de entrada de Messenger se recomienda imágenes horizontales. Los artículos instantáneos son una herramienta diseñada para que los editores de medios distribuyan rápidamente artículos interactivos a sus lectores en la app para celulares de Facebook y Messenger. Mediante la misma infraestructura que usamos para cargar fotos y vídeos, los artículos instantáneos se pueden cargar hasta 10 veces más rápido que los artículos de web móvil estándar. Se recomienda usar imágenes y vídeos horizontales o cuadrados. Para terminar, tenemos Audience Network que permite a los anunciantes emplear las compañías de Facebook e Instagram a través de internet a mil de sitios web y aplicación. Dos recomendaciones. Usar una relación de aspectos de 9 y 16 para los anuncios nativos y banners. Y una relación de aspecto de 16 y 9 para los anuncios con vídeo in-stream de Audience Network.